¡Mario Kart! Quitaos, quitaos Hostia, las paredes de esta pantalla se ven como muy pixeladas Como... Demasiado, ¿no? O sea, no me había fijado Lo que son las paredes de la pantalla Se ve como muy pixelada, ¿no? O sea, lo que son los muros esos No sé No recordaba que se viera tan raro Que puede ser que se viera así en la Nintendo 64 Porque sería raro, ¿no? Una versión HD y que... Pero como... La gente se quejaba de las texturas de Locarina of Time ¿Vale? De lo que es el templo de Lao y demás Pues oye, puede que también tenga algún fallo en Mario Kart Pero no sé Hasta ahora no he notado nada Salvo... Salvo, ya os digo, el... Esto de las paredes, así que lo veo un poco raro Pero por lo demás ¡Este salto está bien! Pero es como que te corta un poco el rollo, ¿sabes? El ritmo de la carrera Porque ahí tienes un momento en el que se para por completo el kart Vale, aquí hay un atajo, ¿vale? Pero a mí nunca me ha salido En plan de que si te vas para atrás Y te metes por la pared Por el medio de una pared Tal, apareces en la... Como que te reconoce que has dado una vuelta entera Aunque... Mierda, puta... Aunque no hayas... Ni siquiera... Ni siquiera te hayas movido del principio de la... De la pantalla Pero... Nunca me ha salido Nunca me ha salido ese truco Además también hay otro de aquí, de la cascada Con un champiñón, por aquí Te metes por ahí Y saltas hasta el puente Pero no me ha salido nunca ¿Sabéis? Saltáis desde ahí arriba con un champiñón Y llegáis aquí, a este puente Pero ya os digo que no ¡Uy! Había una falsa ahí, ¿eh? ¡Ojito! Había una falsa ¡Ah! ¡Mamano Win! Pues casi la cojo, ¿eh? La habré dejado yo seguramente Pero casi la cojo Y así es ballet Vamos allá Pirit, piirit, piipi Pirit, piirit, pirit, piiii Pirit, piirit, piirit, pirit, pirit, pirit ¿Tiene la misma melodía que Choco Mountain? ¡No, no, no! ¡No! Sabía que la ibas a soltar, eh Frenado, pero no me ha dado tiempo Qué putada, tío Voy tercero Y ya está, porque si tiro a otra la voy a perder ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena! Un rayito Un rayito de sal Creo que voy primero Porque yo sí es el que va primero ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! A cascarla ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Tip, ti, 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 ti ¡Qué pesado el Yoshi, tío! Parece que quiere ganar la carrera, macho Ha sonado como muy cerca, ¿verdad? Demasiado cerca ha sonado el Mario Hasta luego ¡Ah, Madonna win! Vale Hostia, qué efecto más raro, ¿no? Ahí Vamos allá con la Pansy Por Artwork De las más jodidas Ya os lo digo Esta mierda de curva esta, tío La odio Bueno Mejor eso que Que no que te caigas al agua, ¿eh? También os lo digo Venga Venga Toma, hostia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al agua, patos! ¡Ja, ja, ja, ja! El Yoshi Hostia El que ha dejado el plátano ahí tiene No tiene corazón, ¿eh? No sé ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora voy! No, tío, no, tío, no, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Wiii! ¡Puta madre! ¡Mommo mío! ¡Wiii! ¡Tiza! ¡Cabronazo! ¡No! 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 ¡No, tío, no, tío! ¡No, no, 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 no! Quinto, ya verás Cuarto Quinto, tío, que la tengo que repetir ¿En serio, tío? Vale, ya he perdido Es que aquí es que arte Habéis visto, ¿no? Te caes una sola vez Y hasta luego ¡No, tío! ¡Venga, ya! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y encima salgo al lado del plátano, ¿verdad? A ver, séptimo no pienso quedar, ¿no? Pero Me cago en todo, tío ¡Madre de Dios! Una sola vez que me caí Ya se jodió toda la carrera No puedes caerte ¿No puedes caerte? ¡Ay, Dios! Todas las curvas bien Siempre primero Tal Te caes una vez al agua ¡Va! ¡Adiós! ¡Puta madre de pantalla, eh! Curvas perfectas Cogiendo objetos Mantienes posición Pero te caes una vez al agua Y hasta luego Todo lo que has hecho En todas las tres cuentas Dos fantasmas ¡Ojo, eh! Precisión Imaginaos en 150 esto, ¿vale? Ya Y en modo espejo Como se complica la cosa, ¿vale? Que si Las carreras son más cortas Porque vas más rápido Pero son más jodidas ¡No! ¡No! Una falsa Putos plátanos Es que solo tiran plátanos Bueno, a ver Prefiero que tiran plátanos A que no tienen Conchas de De pinchos, ¿no? Pero Y no he robado nada Muy bien, tío Qué fantasma Tan bien usado Última vuelta Último recorrido Ahí Es cuando me putean Puta madre Puta madre Yo sí, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Puta madre Me pesa el culo Se supone que los gordos Corren más ¿No? Al menos en el Super Nintendo El que tenía Bowser, por ejemplo O Donkey Kong Corrían más Tenían más aceleración Con lo cual Era una recta Debería yo ir más rápido Pero bueno La cosa es que Yo sí no me adelante ¿Entendamos el truco? No, paso Paso, paso No sé a qué me salga mal Y la jodamos Es un buen atajo Pero es jodido Hay que mantener esa raya Todo el rato Porque si no Te joden Habéis visto, ¿no? Qué buen derrape A ver He jugado mucho A Mario Kart 64 Si lo haces mal Warrior derrapa Y da vueltas Vamos, que te sale mal Pero aún así Fijaos Cuánto tiempo He estado derrapando Y el Yoshi Se la suda O sea El Yoshi está aquí al lado Y a Yoshi se la suda todo ¿Vale? Y al Toad también O sea Que en este juego Me refiero que el derrape Está bien para librarte De ciertas cosas ¿Vale? De ciertas curvas Pero No te da velocidad Como si lo hace Por ejemplo En el En el Mario Kart 8 O el 7 ¿Vale? Que ahí te da velocidad Aquí no Aquí puedes hacerlo En curvas cerradas Pero Sin más ¿Vale? Se supone que cuando dice Here I go Es que ¿Vale? Cuando dice la frase Se supone que has hecho bien El El Derrape Y te da un mini turbo Chiquitito Pero No Se nota casi O sea Es que Es Es tan mini Que Ya os digo Que ni se aprecia ¿Vale? Ha hecho Ja 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 Eso es que ha salido bien Como Os estáis imaginando No voy a soltar Las verdes Ni de coña Claro 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 Ahí viene mucho En cadenas Uf Uf He visto la muerte Ahí ¿Vale? He visto a la muerte De cerca Le he saludado Y todo Le he dicho ¿Qué pasa? Aquí andamos Dándole un poco Al derrape Del Mario Kart Ahí ya me la he comido Tercero ¿Qué coña? O sea me adelanta uno Y ya soy tercero Uh ¿Y esa verde? Todavía sigue dando vueltas Una verde Qué peligro Qué peligro Macho Qué peligro La verde Esa Ojo Macho Tío Eres más Pesado Oh Oh Plátano Bobo Mío Madre mía Cómo cogen velocidad ¿Eh? Uf Espérate que viene uno Y la jodimos Me dan un miedo Esos bichos Porque Te dan Y la hemos jodido ¿Vale? O sea Te da ese bicho Y Y no queda primero Ni de coña Muy bien Yoshi tercero Yoshi segundo Claro Claro Yoshi tiene que dar segundo Está en sus genes Bueno Tiene que dar primero ¿No? Pero Hijo puta Lanzando platánicos De mierda No No Ah Bien 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 Le dimos Vamos Le dimos Le di Vamos Que como si Lo hubierais Dado vosotros También Sabes Como si Lo hubierais Dado vosotros ¿No? Hijo puta Déjame en paz Tío Ahí está Chócate con el plátano Y con mi puta verde Me la suda El plátano Ah Madonna Win Perfecto Pues nada Yo no tengo más tiempo Porque tengo que ir a bajar a los perrines a la calle Y me iré al trabajo Así que ya mañana empezaré a grabar lo que sería 150 Como estáis viendo hay dos vídeos por día O sea que esto se va a acabar muy rápido Fijaos van a ser 16 vídeos Igual es que En el primero dije que igual hacía 17 vídeos de la serie de Mario Kart 64 Porque uno quería dedicarlo a lo que son los atajos Pero no lo tengo tan claro Porque no me conozco todos los atajos Y no lo sé Seguramente no lo haga Seguramente entre en lo que es el juego en sí Y ya está Y como veis pues ya Este sería el octavo vídeo ¿Vale? Es el octavo vídeo Porque hemos pasado 50 Y esta es la última de 100 4 y 4 ya serían 8 vídeos Quedaría la mitad ¿Vale? Esto sería la mitad de la serie ya Una serie cortita Dices tú casi casi tienes los mismos vídeos que God of War Sí pero God of War hay vídeos de 2 horas De hora y media De hora y 45 minutos Una hora No es la misma duración Esto es muy cortito Si quiero me lo puedo pasar en una tarde este juego ¿Vale? Más o menos en 4 horas Me lo he pasado Pero claro No tengo 4 horas Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Darle un like Compartir Os ha ayudado mucho Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para seguir viendo más vídeos del canal Muchas gracias Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!